¡A ver! Todo el mundo ha recorrido en busca de una fortuna Eso sí que no ha llegado ni al sol ni a la luna Eso sí que no ha llegado ni al sol ni a la luna ¡Ay, ay, ay! ¡Ripo! ¡Sas! ¡Grita más! ¡A ver! ¡A ver! Todo el mundo ha recorrido en busca de una fortuna Eso sí que no ha llegado ni al sol ni a la luna Eso sí que no ha llegado ni al sol ni a la luna ¡Ay, ay, ay! ¡Ripo! ¡Sas! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! Gracias por ver el video.